¡Wisa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Amnesia The Bunker Los de Amnesia no se cansan de hacer juegos El primero estuvo muy bueno, el segundo en Machin' of Picks Tercero creo que no lo jugué, no me llamó mucho la atención Así que vamos a ver qué onda con este Intenté arrancarlo pero me dio 7000 problemas Así que lo que hice fue bajarlo a 60 Hz en vez de 122 Porque por algún motivo algunos jugadores ya problemas si lo pongo a 122 o 144 Hz Así que 60 Hz Para sobrevivir a esta guerra es necesario tener dos cosas Primero, habilidades básicas Segundo, el maldito sentido común de hacerlo es necesario Lo primero te lo puedo enseñar, lo segundo depende de ti Yo me pregunto si este es el juego que se estaba rumoreando De que sos un superviviente en medio de la guerra Como que vos no sos parte de esta guerra Pero te metiste de una manera bota y tenés que sobrevivir como un ciudadano Y tengo idea de que quizás sea este Tengo que tener una pistola con 7000 balas en el cargador como pueden ver Sigue la mecánica de agarrar las cositas Ok, así que vamos a ver qué onda Taca, taca Bien Oh my gosh ¿Estás bien? ¡Eh! Sombrero Esto, mío Va a ser que no A ver Tenemos balas para el revólver Mantén pulsado para comprobar cuántas balas tiene Ok Carguemos Carguemos Con esto carguemos Oh, puedo empujar No sé si habrá cosas secretas Pero al ser el tutorial Yo diría que no Ala, perinola ¿Hay alguien ahí? ¡Hay alguien ahí! ¡Es de luna! ¡No! Ok Esta parte está trabada Ah Ah, pero está re pesada Buena, mi negro Resultó ser cool que el chabón Como me dice Me cuesta levantarla Pero, ah Si es cuestión de tirarla Tengo pelota Guarda Que no me vean, putas La luna siempre Pendiente de mis movimientos Yo sé que es presencia lunar Esto en el fondo es Bloodborne Dale, agarrá Quiero tener el cargador lleno Me falta Dos balitas más Vamos ¡Hijo de puta! Dale, dale Eso, mate Una amnesia Con armas Ah Es de los míos Me está hablando a mí Por eso no le podía matar Bueno, está bien ¿Puedo recuperar mis balas? Tengo una herida A ver Te dispararon en la piernita Mi negro Ahora Supongo que no tengo nada Para curarme, ¿no? Vaya Quiero porcuno A la concha De tu reputisima madre Para usarlo Se necesita fabricación Te quite el primer auxilio Los uno ¡Oh! Cúrate, mi negro ¡Ah! ¡Ojo! Hay que abrir primero la tapa Inmersiva ¡Qué al pedo, boludo! Estábamos matados Para curarme Ya está Con eso ya está Una bala Quedó dentro de la bala No te preocupes Vos te ponés eso Y estás como nuevo Vamos por acá abajo ¿Esta vez me dejas ponérmelo? Anda, caga Vamos a instruir Que tenemos que utilizar granadas ¿Verdad? ¡Ah! Cubierto No existe nada de ruido, chabón Nadie se enteró De tu presencia No te preocupes ¿Pero qué clase de inicio De amnesia es este? Acá tenemos más esta huella ¡Otro más! Pero no me dejan ponérmelo Ok ¿Te imaginás Que no tuviera bala? ¡Pero si tenés balas! Ah, no No tengo más bala Ahora sí Hostia Estoy sin bala Tendría que recargar, ¿no? Esta ya no me sirve Estoy viendo que hay alemanes y franceses Nosotros somos los franceses Los alemanes Necesito saber cuánta No tengo más bala No tengo más bala No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ok, una presentación bastante bizarra. Imagina, me ponen implantes robóticos, nada que ver, ¿qué había pasado con la amnesia? Me va a aparecer Slenderman acá, boludo. Aunque un poco calcinado, quizás. ¿Tengo que ir ahí? Ese chabón se asoma como que... Anda ahí. Ah, no, yo estoy en mi cama. Estoy teniendo sueños, pesadillas. ¿Usted es que me salvó? No sé, pasó todo muy rápido. No sé si encariñarme con este porque me salvó, o yo lo estoy salvando. ¡Ah! Tomá agua, muere. Estarás bien, muere. ¿Qué te está pasando? ¿Te está convirtiendo en un bicho? Sí, 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 lo que te digas. Te voy a volver a la seguridad. Just hold on to me. ¿Qué di? ¡No soy buena persona! ¡Me rindo! ¡Perros! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, no, no! ¡Mir panas! ¡Me lo mataron! Ahora tu vida depende solo de tí. Aprende, adáptate, experimente y sobrevive. Joe. ¿Pero qué es esta flasheada de repente? Dale, despertate. ¿Dónde estamos? ¿Estamos entre rejas? Esas son rejas. No, estoy ni en la cama. El hospital. ¿Me curaron? Estoy curado. Progreso guardado y una máquina de escribir. ¿Qué dice acá? Encontrarás las notas que... Causa de la amnesia. Se admite el soldado. Claime el tratamiento médico tras acontecimiento. Ok, se encuentra debil. Responde a estímulo. Pero solo durante breves periodos de tiempo. Cuando despertó por última vez, dijo que no recordaba los últimos acontecimientos. Tenía problemas para recordar incluso su propio nombre. Probablemente debido a la gravedad del traumatismo craneal inicial. Continuará bajo vigilancia. Si el estado no mejora en una semana. Recomiendo el traslado al señor Stien. Para realizar pruebas neurológicas. ¡Tengo amnesia! Porque el juego se llama amnesia. ¿Qué tenemos por acá? ¡Oh! ¡Interna! Este es full metro en el 2013. ¿Soy yo? ¿Me están tatuando? No sé. ¡Un lápiz! ¡Ay, qué rico! ¿Me puedo ir por acá? ¿Nil? ¿Alguien está ahí? ¿Alguien está ahí? ¡Ay, sí! Pensaba que era el último. ¡Nos vamos a caer aquí! ¡Nos vieron aquí! ¡Nos vieron a caer! ¡Nos vieron a caer detrás de ellos! ¡Nos vieron a caer! ¿Qué es lo que pasa? Eh, bueno... Eh, sí, supongo, no sé. Ah, que está. Bueno, tarde. I'm sorry. Dono a ma? Bueno. Un bicho ya te comio. Lo siento, pibe. No son nada intuitivos los controles. Ya saben que cuando yo doy mis impresiones en un juego, soy completamente transparente. La ambientación está buena. Pero es que el hecho de, no sé, ahora, por ejemplo, para sacar la linterna, era con el mismo botón que este, pero de otra manera. Y a veces cuando hago así, veo también el inventario, porque si lo mantengo apretado no veo el inventario. Eso tengo que poder romper de alguna manera. ¿Qué, qué, qué? Mucho ruido, de vez en cuando. ¿Puedo exceder al rastro de sangre? Vale, Santa Dios. Por acá ya vine. Pero allá hay otro sitio, me parece. No. Ahí está una puerta. Boludo, estoy re perdido, no veo nada, la concha de su madre. Esta cosa que he hecho, esta cosa, esta cosa... No, no, pero ¿qué me dice nada relevante? ¿Hacia dónde mierda voy? ¿Se le pongo un tiro? ¿En serio? Eh, ok. Acá necesito... Un código. No, no lo tengo en las notas, los códigos, ¿no? Tengo fechas. Pero ponerme, ponerme, proba fechas de la puta madre. Eh, placa de identificación. Y una nota. Ok, tengo que limpiar la placa esta que acabo de agarrar. ¿Dónde está? ¿La tiró? Esa placa supuestamente... Dice que si las limpiadas tienen algo en el reverso. Ya, esta cosa, por verdad, cosa de inventario. Ah, lo recibí a Neville. No sé, guardemos esto por ahora. ¿Pero dónde está la placa? ¡Ay, Dios! ¡Qué molesto! Hola. Realizaste la demolición. Puedes encender el generador, llevando el combustible y tirando la palanca. Ok. Ah, ¿tengo un reloj? Y ahora no le puedo poner un 3. Intenté hacer el cambio. Oiga la luz. Combustible. ¡Ay! Vamos a hacerlo. ¿Ya le da energía a todo? ¿Ya le da energía a todo? Ah, me muestra... Con el reloj puedo ver cuánta energía tiene eso. Ok, entendido. Para no tener que utilizar siempre... Esto, supongo yo. ¿Qué hay por acá? ¡Eh! Palanca. Yo le pregunto... Ustedes se están divirtiendo. ¿Ustedes les aliviate esto? Porque ni siquiera siento tensión, no siento miedo, no sé ni dónde estoy, ni me interesa tampoco. Empezamos con una guerra, sí, ahora estoy con amnesia, no entiendo nada, no tengo personajes que me digan nada, el chabón no habla. Y el hecho de tener que estar con papeles para enterarme de la historia, y el hecho de que está bastante mal optimizado, porque de repente se me crashea todo. Ahí no sé. No es de mi tipo de juego, al parecer. Este género de terror. De hecho, a mí me encantan los survivales de los ron. Me juego todos los Resident Evil, todos los Alien Hill, el primer amnesia, pero no sé, no sé qué quisieron hacer acá. Es como... Perdete y perdete y perdete y perdete, pero no perdete bien, como los Souls. No, perdete y no veas nada. Y es como... No sé. Pero bueno, disculpen si a alguno le gusta, pero es que no, yo... Paso completamente. Así que nada, al menos espero que se haya reído un poco, y nos estamos viendo en la próxima.